Hola que tal sean bienvenidos una vez más a este video Hoy nos encontramos en las instalaciones de Cancún Channel Preparando ya todo un programa nuevo para el canal En breve les voy a enseñar un poquito más de lo que está pasando en estos precios momentos en las instalaciones Aquí pueden ver ya estamos preparándonos Tenemos a nuestro presidente Jonathan Estrada ¿Cómo estás Jonathan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sí, ya tarde es casi la hora de la comida Estamos con Agustín García Él, para los que lo conocen, pues bueno, es un cantautor cubano Para los que no, les daré una referencia así muy breve, breve, breve Él viene desde San Espíritu, Jatibonico, Cuba Llegó en el 2009 a Cancún Es un cantautor de los mejores que hay Y pues bueno, aquí lo invitamos a Cancún Channel a crear un programa Bueno, muchos programas Este va a ser el primero de muchos que vamos a transmitir en Cancún Channel Y pues, ¿cuál es la intención? Pues por supuesto, el poder fomentar la música Poder fomentar el canto En todos los que nos puedan ver a través de nuestras plataformas de Cancún Channel De Grupo Contrapunto Un poquito Agustín, saluda a nuestro público Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Cancún Channel Pues bueno, es solamente un ensayo Estamos, reitero, estamos ensayando lo que va a ser el primer programa En el primer programa voy a estar yo También me gusta cantar Y espero que nos salga muy bien No tiene que salir muy bien Tiene que salir muy bien Por lo menos ya hemos cantado, ¿qué será? ¿Cuántos años llevamos con Senus? Oye, pues ya son 15 años Como uno o 15 años Como unos 15 años hemos cantado, Agustín y yo Pues muchas canciones Muchas canciones Que nos gustan Cantamos una Dos canciones Dos canciones De don Armando Manzanero Que seguramente la van a ver ustedes en En este En el programa Vamos a ver una de latito Claro que sí Contigo aprendí Somos novios Que existen nuevas Inversiones Con los dos En el programa Contigo aprendí Y con eso A conocer Un mundo lleno De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores Y a saber Y a ser Y a ser Y a ser Yo contigo No lo aprendí Pues esto es Un pedacito De lo que van a ustedes Escuchar Y a ver En el programa Canta con Agustín En donde Agustín Va a invitar A muchos cantantes Y músicos De Cancún De Quintana Roo Y los que quieran agregarse De cualquier parte del mundo Así es Cuando vengan a Cancún Pueden visitar Cancún Channel Y vienen a cantar Con Agustín Felicidades Armando La patadita Así es Hasta pronto Saludos 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 Saludos